El arte es una bella manera de expresarnos y para ello tenemos con nosotros al escultor nacional Max Ulloa. Max, inicio preguntándole desde qué edad comenzó usted a fabricar esculturas. Bueno, así como fabricar esculturas es mucho decir, pero la inquietud por la escultura sí fue de muy jovencito. Yo realmente comencé a estudiar arte alrededor de los 14, 15 años ya en una forma más formal. No tanto en escultura, sino más que todo lo que es el dibujo antes de entrar a la escultura y a la pintura, pero fueron varios años. Primero solamente en dibujo y después como a los 17 años ya comencé con escultura. ¿Qué le impulsó a usted a seguir su talento artístico? Seguir el corazón es una decisión en la vida realmente bastante difícil. Desde jovencito yo tenía esa inquietud, pero siempre me embargaron grandes temores de lo que era poder vivir del arte. Entonces yo anduve por otras cuestiones, anduve por la arquitectura, anduve por otro tipo de trabajos, por la industria, hasta que realmente el corazón pudo más que la razón y desde entonces me dedicaba solamente al arte. ¿Cuál fue su primera escultura? La primera escultura que yo recuerdo fue un Jesús de Petaclán, que es un Jesús que está hincado, como un nazareno hincado. Eso fue lo que recuerdo. Después me acuerdo de otras figuras que ahora uno las ve y dice, uy, 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 qué torta lo que dice, ¿verdad? Cuéntenos, ¿cómo fue el trayecto de su obra El Cristo de la Misericordia en San Juan del Sur de Nicaragua? Ya una vez, el proceso, bueno, el proceso fue largo. Fue tremendamente angustiante porque uno no sabía cómo iba a suceder el día. Uno llegaba al taller en la mañana y no tenía la menor idea de cómo iba a suceder. Por el tamaño de la pieza tan grande, por los segmentos tan altos, cada segmento es de metro veinticinco, pero eso en barro es un montón de peso, ¿verdad? Cada segmento eran alrededor de ocho toneladas de arcilla, ¿verdad? Entonces, por la inestabilidad del barro, para mantenerlo estable, había que buscar mantener la humedad adecuada. Si se humedecía mucho se caía y si se secaba mucho se caía. Por la misma gravedad del barro, grandes segmentos estaban cayendo constantemente. Entonces, eso fue bastante ardo y angustiante, de mucho cuidado. Incluso en uno de los segmentos se cayó una gran masa de barro, yo salí golpeado y quebrado, ¿verdad? Bueno, tengo un amigo que me decía que yo nunca pasé de prepa, que siempre me pasaba jugando con peloteca de barro, ¿verdad? En prepa y en el kinder, no le pasan a uno los accidentes que uno está propenso. Ya trabajando formalmente con estructuras y con piezas tan grandes que uno puede estar propenso a cualquier accidente, en cualquier momento. Le agradecemos a don Max Ulloa por acompañarnos y como vimos, el aporte que él ha hecho a la escultura nacional ha sido de gran importancia. Les informó para Contacto Universitario, Tatiana Castellón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!